Autoridades, señoras, señores. En nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del presidente de la Organización Médica Colegial, don Juan José Rodríguez Sendín, quien será presentado por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, don Aquilino Alonso. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Nueva Economía Forum, la organización de esta conferencia, que yo creo que va a ser útil para conocer temas sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público y, en concreto, sobre el uso racional del medicamento, que últimamente es algo que está muy en moda y que influye mucho en la sostenibilidad del sistema. Es para mí un honor presentar a Rodríguez Sendín, el doctor Rodríguez Sendín, mi amigo Juanjo. Yo creo que tiene una característica fundamental. Lleva toda su vida trabajando por el papel que deben jugar los médicos y la organización médica en la sanidad pública, tanto a nivel nacional como en las diferentes comunidades autónomas. Hablar de Sendín resulta muy complicado. Y intentar resumir en dos minutos o en cinco minutos cuál es su biografía es algo difícil. Yo siempre digo de él que es una persona muy bien preparada, que tiene experto en sanidad nacional, máster en salud en administración sanitaria, especialista en medicina familiar y comunitaria, pero fundamentalmente él se define y yo lo defino como un médico y un médico rural. Desde hace más de 30 años decidió trabajar en la defensa de lo que es la profesión médica y su papel en el Sistema Nacional de Salud, pero también en otra cosa fundamental, por lo cual siempre coincidimos, que es en la defensa del Sistema Nacional de Salud en grande. El Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los sistemas de las comunidades autónomas, pero visto de una forma global y globalizadora. Que no solo tener 17 sistemas autonómicos, sino él siempre defiende que tenemos que tener un sistema nacional donde haya 17 sistemas y no al revés. Yo creo que él es un profesional que para nosotros, yo lo conozco desde hace muchos años, pero lo he reconocido o lo he vuelto a conocer de una forma mucho más importante cuando me nombraron Viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Y hemos tenido la oportunidad de cambiar las relaciones entre los colegios profesionales de la OMC y la Administración Sanitaria. Y tengo que decir que en todo este camino hemos tenido y nos hemos coincidido en muchas cosas. Lo comentaba antes, lo que es la defensa de la sanidad pública, pero también hemos tenido una cosa que yo creo que es muy importante, que en aquellas cosas en las que hemos discrepado siempre hemos llegado a acuerdos y lo hemos hecho de forma leal y hemos conseguido crear una relación de confianza en la que podemos trabajar y eso, entre otras cosas, ha sido gracias al talante de Juanjo. Yo no quiero entretenerme mucho más, pero sí me gusta plantear una cosa que él dijo que yo creo que va a influir mucho en cómo debemos ver el Sistema Nacional de Salud del futuro. Una frase que a mí me quedó grabada, que dijo en el Foro Europa en Madrid en 2014, que dice, si es verdad que empezamos a ver la luz al final del túnel, que sean los pacientes los primeros beneficiarios de la posible recuperación. Eso refleja claramente cuál es la visión del doctor Rodríguez Sednin. Yo creo que en ese ámbito de tener claro que la asistencia sanitaria debe ser universal y debe alcanzar absolutamente a todos los pacientes. Hoy en particular vamos a hablar sobre un tema que es el uso racional del medicamento, que yo creo que es una de las patas más importantes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Y no quiero extenderme más, puesto que creo que la conferencia es suya y a mí me resultará muy grato, igual que a todos ustedes, escucharlo, aprender de él algunas cosas y, sobre todo, ver también cuál es la visión de la organización médica colegial sobre este tema. Muchas gracias. Juanjo. Buenos días. Muchas gracias, equilino, querido consejero. Buenos días a todos ustedes, viceconsejero de Justicia, viceconsejero de Educación, secretario general del Consejo Económico y Social, magistrado de la Audiencia, secretario general técnico de Justicia, delegados territoriales de Salud, presidentes de colegios de farmacéuticos, del Consejo Andaluz de Farmacia, muchas gracias, gerentes de hospitales y miembros del Sindicato Médico y del Sarse y, por supuesto, miembros de mi Junta Permanente, bueno, de mi Junta no, de la Junta Permanente Consejera de los Colegios Médicos, este sentido de la posesión es inevitable y, por supuesto, todos los colegios médicos andaluces y, por supuesto, también mi querido coordinador del grupo de medicamentos, del Observatorio de Medicamentos, querido Pedro, presidente del Colegio Badajoz. No quiero que se me olvide nadie. Si se me olvida alguien, lo siento. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acudir. Y también quiero dar las gracias a don Alfredo Montilla, que preside esta mesa y, por supuesto, a don Omar Artegada, que está sustituyendo a José Luis Rodríguez, a lo que le doy las gracias una vez más por darme la oportunidad de expresar lo que la Organización Médica Colegial de un tema tan importante como el que hoy nos ocupa siente. Hablar del uso racional, de aspectos relacionados con el uso racional del medicamento, tiene cierta complejidad porque el medicamento es algo muy poliédrico, tiene muchísimas visiones, tiene muchas aristas, tiene muchas caras desde las cuales se le puede observar. Y hablar del uso racional del medicamento también, en fondo de todo, todavía es más complicado. Por eso nosotros vamos a dar nuestra visión, que lógicamente es respetuosa con otras visiones, pero desde luego es la nuestra. Y desde luego vamos a intentar, lógicamente, pues estamos convencidos de ella, que o bien se nos convenza de posiciones contrarias o, por supuesto, de intentar que se respete. La Organización Médica Colegial está empeñada desde hace muchísimo tiempo en defender y exigir a las políticas sanitarias nacionales que, por un lado, garanticen unos servicios públicos equitativos, de calidad y utilizados de modo racional, clínica, terapéutica y económicamente eficientes. Pero, por otro, defendemos y trabajamos para conseguir para el médico y su ejercicio en el ambiente de autonomía e independencia profesional, que necesariamente no puede ser de otra manera. Tienen que ir ligadas a unas condiciones laborales dignas y estables que en este momento no se tienen. Lo que exige una actuación para hablar de racionalidad integrada tanto en el ámbito regulador como en el ámbito asistencial y de gestión. El sistema nacional de salud que tenemos es una joya. Presenta unos excelentes resultados con un coste medio más que aceptable. Probablemente con una de las mejores relaciones entre resultados, calidad y precio de todos los países de nuestro entorno europeo y con todos aquellos con los que nos podamos comparar. Es un excelente distribuidor de riqueza y ofrece atención sanitaria, al menos hasta hace poco tiempo, a todos en todo el territorio nacional. El futuro de este sistema tendrá una relación preferente con la realidad sociosanitaria de España, con la cronicidad, con el envejecimiento, parte de nuestro éxito, por cierto, por la política de recursos humanos que se quiera seguir y, por supuesto, la política de farmacéutica, con la política de medicamentos. El gasto farmacéutico presenta una tendencia crónica al crecimiento incontrolado. Si no se ponen medidas adecuadas para frenarlo, lo que ha conllevado necesariamente en los últimos años, en las últimas décadas, a un ajuste a la baja de las restantes partidas del presupuesto sanitario, especialmente aquellas relacionadas con las rentas del trabajo, con los profesionales, con el capítulo 1. Por otro lado, no hay justificación, como lo ha habido hasta hace unos años, para que la inversión pública total del medicamento sea superior a la media de la eurozona que debemos tomar como referencia. Es cierto que ha habido una reducción significativa del gasto farmacéutico por receta que ha afectado especialmente a la farmacia española en los últimos años, como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el conjunto de las administraciones sanitarias, entre las que cabe destacar el efecto del sistema de precios de referencia, el incremento del uso de genéricos, la prescripción por denominación común internacional y en dos comunidades autónomas por medidas especiales, como la mal denominada, desde mi punto de vista, subastas en Andalucía y, previamente, el catálogo de medicamentos en Galicia. Ha existido una opacidad y falta de datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario, que es crónica, a pesar de la obligación legal establecida en diversos reales decretos de remitir mensualmente el número de envases consumidos en los centros hospitalarios del sistema nacional de salida. Algo que no se entiende. No existen datos oficiales anuales del gasto agrupado a nivel nacional ni de su evolución, lo que impide la perspectiva de comparación entre comunidades y con el total nacional. Se desconoce también cuánto de esta desinversión que se ha conseguido en los últimos años de recortes se debe asignar al paciente, que en estos años se ha visto aumentado el copago, y cuánto al resto de las medidas. Se habla muchísimo de gasto sanitario. Curioso el término gasto sanitario. Las palabras no son inocentes. Cuando no hay mejor inversión, yo no conozco ninguna otra mejor, al menos en mi familia, que la que dedicamos al cuidado de la salud de nuestra gente y a responder solidariamente ante la imprevisible enfermedad. El mayor problema que la organización contempla en el sistema nacional de salud es el déficit de financiación, agravado por la situación que la crisis ha provocado. Con datos del 2012, siempre dos o tres años detrás, detrás, curiosamente, los indicadores de gasto sanitario en España que se acaban de publicar, que acaba de publicar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, siguen cayendo sin parar. En el 2014, la inversión sanitaria ha seguido decreciendo, pasando del 6,9% dedicado a la sanidad pública en el 2008 al 5,9% en el 2014. Y seguirá con esta tendencia, ya que, según el Plan de Estabilidad del Gobierno de España, se debe reducir al 5,3% para el 2018, unos niveles que nos sitúan en los más bajos de los países de la OCDE y, por supuesto, de Europa, y desde los cuales nosotros creemos que es imposible seguir ofreciendo la calidad a los servicios sanitarios públicos con esas consideraciones y en esas condiciones. Este déficit de financiación se ha traducido en una reducción de las inversiones en salud desde el 2010 en torno a los 8.500 millones de euros, recortes que han provocado aumento de las listas de espera, amortización de plazas de profesionales, un reciente estudio que espero que pronto vea la luz a la de 45.000 profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud, disminución importante de los salarios con grandes diferencias en función de las comunidades autónomas, inestabilidad, contratos precarios y bajos salarios. En este contexto, la racionalización del consumo e inversión en medicamentos, puesto de manifiesto en el propio texto del Plan de Estabilidad, tiene margen de actuación y adquiere una relevancia especial al constituir con las políticas de los recursos humanos el núcleo fundamental de las inversiones sanitarias en nuestro sistema. Paradójicamente, el Gobierno de España ofrece un techo de incremento para la factura farmacéutica igual al crecimiento económico en términos de PIB, sin que el Gobierno ofrezca un incremento similar al resto de los capítulos entre los que, lógicamente, a nosotros nos preocupa el capítulo 1. Por razones deontológicas, como luego veremos, y por razones obvias de distribución de recursos que afectan directamente a los médicos, tenemos que entender y abordar las estrategias y políticas sanitarias encaminadas a introducir racionalidad en el uso de medicamentos y tecnología sanitaria. Así, y en primer lugar, respondiendo al título de mi intervención, es inerudible hablar de medicalización innecesaria, de eso que hemos llamado medicalización de la vida. No es posible ganar la partida final a la muerte, no sé si lo tenemos todos claro. Ante esta quimera, existe la tendencia a convertir situaciones normales de la vida en procesos que requieren atención médica, cuando no en verdaderas enfermedades, que generan demandas de atención y cuidados y, en consecuencia, tratamientos farmacológicos con frecuencia. Debemos aceptar que el sufrimiento del hombre no precisa una lesión morfológica ni orgánica que justifique el mismo. Y así, en unos casos procesos naturales de la vida y en otros imaginarios, generan sufrimientos y riesgos nuevos para la salud de la gente. Hablamos de menopausia en la mujer, disminución de cifras de testosterona en el hombre, déficit de atención e hiperactividad infantil, cifras fuera de rango definido como normal, tensión arterial, colesterol y otras cifras bioquímicas, osteoporosis, colon irritable, timidez, pereza, pereza posvacacional, duelo, aumento o disminución de volúmenes corporales, o reconstruir la imagen física en relación a patrones convencionales de belleza, ejemplos ante los cuales muchas personas, muchos ciudadanos, muchos pacientes, sienten profunda preocupación y creen que todo puede tener solución con la medicina. La medicalización de la vida, con frecuencia, crea falsas expectativas, provoca despilfaro y engaño y constituye un riesgo para la salud de la gente y genera sufrimiento en aquellos que sintiéndose enfermos no lo están. Estos ciudadanos constituyen un ejército de dolientes que sufre sin causa y llena los servicios sanitarios exigiendo o esperando soluciones con frecuencias farmacológicas, pero están sufriendo y los médicos los tenemos que atender. Ninguna actividad sanitaria, ni actividad médica, ni prueba diagnóstica y menos aún los medicamentos son inocuos. Por el contrario, pueden ser peligrosos además de tener un coste. En consecuencia, es preciso evaluar y conocer la relación coste-beneficio de las intervenciones sanitarias y muy especialmente cuando se realizan sobresanos. Todas las innovaciones tecnológicas y farmacológicas deben ser evaluadas con rigor absoluto, con máxima transparencia y sometiendo todos los resultados sin disimular ninguno a escrutinio público antes de su incorporación y financiación y hacerlo por un organismo estatal, aunque puede estar perfectamente federado o, como a mí me gusta, colegiado, con las estructuras autonómicas que son a cabo los que pagan la factura. Pero debe ser un organismo estatal. Y no lo estamos haciendo. Tanto por el crecimiento de los costes sanitarios como por las dificultades de financiación de los sistemas de salud, como por los riesgos inherentes a toda práctica médica y sanitaria, es preciso y urgente limitar la medicalización de la vida y acotar con criterios científicos las intervenciones médicas y sanitarias indiscriminadas, tanto asistenciales como preventivas, con el objetivo de que los beneficios de las mismas siempre sean costefectivos y superen a sus posibles daños. Y no lo estamos haciendo. De la Organización Media Colegial defendemos reformas en la política sanitaria que hemos hecho públicas en varios documentos, de los que destacamos, realizados en el sector farmacéutico y otro que denominamos aspectos clínicos y sociales del medicamento, precisamente cuya dirección, el director de ambos, lo tenemos aquí presente, que tuvimos la oportunidad de presentar aquí en Sevilla y que, lógicamente, fue aprobado por nuestra Asamblea General, tal en el consiguiente debate y consenso final. Ningún campo sanitario debe considerarse de forma aislada. No es posible. Todos están íntimamente interrelacionados. Son vasos comunicantes. Y así deben de ser abordados, aunque no es posible hacerlo en un foro como hoy, por un enfoque completo e integrado. Por ello, consideramos en primer lugar que, antes de hablar de racionalidad en el consumo de medicamentos, debemos definir y blindar el modelo del Sistema Nacional de Salud. Precisando sus atributos, porque no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de los atributos del Sistema Nacional y no todos entendemos lo mismo. Definiendo sus atributos y criterios de aplicación, como los de universalidad, equidad, calidad y solidaridad, así como la cartera de servicios y condiciones de la misma, bien definidas. No interpretables. Se precisa suficiencia financiera, que es lo que no tenemos, y mecanismos de asignación y distribución de unos presupuestos que deben ser finalistas si realmente se quiere respetar el principio de equidad entre todos los españoles. El sector de la economía industrial y social precisa, sin lugar a dudas, de una regulación permanente, tanto nacional como internacional, de políticas de precios transparentes y socialmente responsables y, sobre todo, estables, de garantías públicas para blindar la propiedad industrial sin que ello ponga en peligro, en ningún caso, el normal funcionamiento del servicio público sanitario por los precios de los nuevos medicamentos que denominamos innovaciones. En la aprobación de nuevos medicamentos debe garantizarse que representan alternativas eficaces y seguras, evitando la inclusión de nuevos fármacos que no hayan demostrado tales cualidades, muy especialmente al haber utilizado en los estudios muestras pequeñas de pacientes como realmente ha ocurrido no hace tanto tiempo, para lo cual todos los ensayos clínicos deben de estar registrados y permitir el acceso a todos los datos en bruto de los mismos antes de ser aprobados para poder analizarlos independientemente. Es necesario promover criterios de eficiencia en la financiación pública de medicamentos, por lo que es de sentido común el deber de financiar, digo, el deber de financiar solo aquellos fármacos que hayan demostrado ventajas significativas respecto a la molécula y tratamiento precedente. No se debería financiar ninguna innovación a precio elevado respecto a la precedente, salvo que puedan generar mejoras significativas en el estado de salud de la población, es decir, en años de vida ajustados a la calidad de vida, para lo cual una evaluación económica técnicamente rigurosa será imprescindible para ponderar el óptimo social. En la financiación de nuevos fármacos deberían incorporarse formas dinámicas de financiación para innovaciones, dependiendo de la efectividad alcanzada, contratos adaptados al volumen total de ventas y contratos de riesgo compartido, financiación parcial según cada patología y eficacia demostrada. Y hay que evaluar experiencias que han utilizado otros, como los daneses o los ingleses. Es preciso dotar de transparencia al sistema vigente de fijación de precios, incorporando actualizaciones que module la tendencia a maximizarlos y una mayor competencia técnica en la definición de precios de referencia. Hemos hablado de los medicamentos innovadores, y especialmente de los medicamentos innovadores contra la hepatitis C, y la opacidad sobre las negociaciones sabidas entre la industria farmacéutica y el Ministerio de Sanidad en la negociación de los precios, algo que no se entiende ni se justifica menos a la luz de la Ley de Transparencia a acceso a la información pública y buen gobierno aprobada en el año 2013, y que no menciona excepciones como las que han sido utilizadas en la negociación con la industria en este caso. Es necesario, por otro lado, rediseñar el sistema de patentes y los límites que se otorgan en el sector sanitario para medicamentos y productos sanitarios, así como los criterios para su financiación y establecimiento. Sus beneficios no pueden estar por encima del valor absoluto de la vida, ni pueden eclipsar y retrasar los verdaderos beneficios clínicos para los pacientes, ni poner en peligro la viabilidad económica del Sistema Nacional de Salud. Por eso propusimos a los grupos políticos una enmienda al actual Proyecto de Ley de Patentes en Trámite que establece la posibilidad de crear licencias obligatorias por motivos de interés público, cuando sea de primordial importancia para la salud. Pero este concepto es algo demasiado ambiguo e interpretable y, desde luego, insuficiente. Y ante lo cual hemos solicitado a los diferentes grupos políticos una enmienda. Proponemos establecer licencias obligatorias siempre que la patente de un medicamento no esté disponible para la población a precios razonablemente asequibles, de manera que se altere el normal funcionamiento del servicio público sanitario. Y siempre que la invención sea determinante para la prestación del mejor tratamiento curativo existente en el caso de situaciones de riesgo grave. El asunto, por otro lado, está dirimiéndose en el espacio europeo con intereses que hay ligados al precio de los intereses industriales muy asimétricos en los países como Alemania, Gran Bretaña, Francia o lo que nos afecta a nosotros. Es fundamental mejorar la calidad y transparencia de la información y puesta al día del medicamento que incluye un sistema de información público transparente específico para el conjunto del Sistema Nacional de Salud que no tenemos con todos los medicamentos nuevos aprobados para su financiación, así como información agregada periódica sobre consumos y gastos tanto ambulatorio como hospitalario. Los profesionales tenemos que decir que tenemos una medicina pública de excelencia y una medicina privada de vanguardia que debería ser marca España como hoy en nuestra revista de médicos y pacientes se afirma por un destacado profesional donde dice que efectivamente debería ser marca España. En ambas, el ejercicio de la medicina es solo uno, no hay dos, es solo uno. Por ello, los principios obligatorios profesionales que planteamos son exigibles siempre para todo médico en ejercicio. Y así, el seguimiento de cualquier tratamiento médico busca obtener la máxima efectividad, minimizar los riesgos causados por su uso, mejorar la seguridad y la calidad de vida del paciente. Todo ello forma parte de la prescripción. Todo. Todos ellos son objetivos que debe realizar inexcusablemente el médico para lo que puede ser ayudado por otros profesionales, pero no sustituido por ellos al verse obligado, entre otras razones, a atender una sobrecarga asistencial que impida el correcto ejercicio de sus funciones. En ningún caso. Una política de uso racional de medicamentos exige de forma inexcusable contar con la implicación de médicos y consumidores. En el caso de los médicos, por ejemplo, nos quejamos y rechazamos no las estrategias de racionalidad basadas en equivalentes terapéuticos, sino de los métodos y procedimientos empleados basados en la imposición sin participación y sin considerar las dinámicas obligatorias de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué diferente sería si en su puesta en marcha se contara con la participación en grupos de trabajo de las especialidades afectadas y, tras escrutinio público previo a su introducción obligatoria y con las reservas oportunas, fueran escuchadas durante un espacio de tiempo las entidades profesionales competentes como la Organización Médica Colegial, por ejemplo, los colegios de médicos? Con criterios y métodos similares se debe fomentar la prevención cuaternaria y la investigación para elaborar guías de práctica clínica orientadas a pacientes crónicos, pluripatológicos y polimedicados con el fin de optimizar la terapéutica y reducir la diatrogenia. Ningún médico debería de introducir en paciente polimedicado un medicamento nuevo si no está seguro de poder ajustar correctamente los tratamientos previos que obligatoriamente deberían ser revisados. En atención primaria, especialmente, debemos de introducir en la actuación la cultura de la revisión y el ajuste de los tratamientos activos del paciente. El Sistema Nacional de Salud, por medio de las administraciones sanitarias, debe financiar la formación continuada de los médicos, que debe formar parte de un futuro próximo de la acreditación de la competencia profesional basada en las necesidades sociales y competenciales científicamente definidas y en las causas de los problemas sanitarios, garantizando como requisito indispensable para mejorar la práctica profesional desde la autonomía y de la independencia del médico. Es preciso seguir promoviendo la prescripción de todo tipo de medicamento en forma de denominación común internacional, que es lo que nos enseñaron en la facultad, y facilitar una buena relación médico-paciente, la cual, sin continuidad de los profesionales en los puestos de trabajo y sin libertad de prescripción, es difícil ejercer con calidad, supervisar la evolución del tratamiento y mantener la terapéutica óptima. Es complicado para cualquier médico ejercer con medidas de racionalidad que comienzan con la buena práctica médica si no tiene continuidad en la atención, si no puede establecer un marco de confianza con los enfermos, si desconoce su situación familiar y personal, si no tiene tiempo para explorar el mapa completo de sus quejas y de sus dolencias. Hace una semana, o semana y media, celebramos una jornada en Madrid, en nuestra sede, a propósito de la violencia de género y su afectación al estado de salud de la mujer. ¿Cómo se puede atender un caso de violencia de género sobre la que se instala un cuadro depresivo sin tiempo más que para dar un antidepresivo? Esta situación es cada día más frecuente en aumento en todos los territorios y cronifica con la inestabilidad laboral las sobrecargas asistenciales, los contratos precarios. Recordar que los grandes beneficios de la atención primaria tan frecuentemente utilizada en los discursos públicos que ejerce sobre el sistema nacional de salud están basados en unos atributos y características que es preciso respetar entre los que destaca la longitudinalidad y la transversalidad de la atención, por supuesto contando para ellos con los medios adecuados a los que se espera y se les exige. Y esto no es posible en la situación actual en muchos casos. Es necesario, por otro lado, limitar y regular y acotar la influencia de los conflictos de interés de todo tipo basados en la declaración de los mismos y la exigencia de veracidad, no solo de los médicos, por supuesto, sino de los decisores administrativos. Nos parece necesario que la Comisión de Evaluación de Medicamentos y de Fijación de Precios sea una estructura colegiada, a mí el término colegiada, como se comprenderá, me gusta más que federado, pero bueno, puede ser otro término, una estructura colegiada integrada por los responsables del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas y que sus informes tengan carácter vinculante. Mucho se ha hablado de los incentivos a los médicos. Y ante esto cabe preguntarse cómo se defienden los intereses del Sistema Nacional de Salud. ¿Quién los defiende? ¿Cómo se hace efectivo el principio de justicia y proporcionalidad ante las diferentes aptitudes y aptitudes de los médicos en sus actividades y en consecuencia de sus resultados? ¿A quién no le interesa que los médicos reciban incentivos en relación a la calidad de sus resultados y comportamientos previamente definidos? Miren, a este respecto, el artículo 23.3 de nuestro Código Odontológico 2011 dice que los incentivos ligados a la prescripción deberán tener presente la mejoría de la eficiencia guardando la calidad y la libertad de prescripción. Y, en consecuencia, se deben incorporar incentivos de manera transparente a una prescripción y resultados de calidad acorde con los objetivos institucionales del sistema. Las comisiones de bioética y de control de calidad de las instituciones sanitarias, junto con las comisiones deontológicas y de buena práctica de los colegios, deberían ser garantes de las buenas normas de prescripción. Y ahí queda la posibilidad de actuar coordinadamente mediante la firma de los oportunos convenios. Para los pacientes, en este aspecto, es necesario regular la demanda excesiva y la adquisición innecesaria que provoca la gratuidad de la medicación o que ha provocado. Es verdad. Pero, miren, también es verdad que de los cambios que se han realizado en relación al copago ha habido mucha gente que ha preferido no adquirir medicamentos en la farmacia, que probablemente fueran necesarios, porque no tenía dinero suficiente para lograrlo. Por lo menos, ellos lo consideran bien así. Esto nos plantea un terrible dilema difícil de resolver, porque, por un lado, no podemos olvidar que el uso inadecuado de fármacos por todas y sus complejas causas se estima que produce más muertes al año que los pacientes de tráfico. Y un número de urgencias hospitalarias depende de quien haga el estudio superior al 15% en todos los casos. El principio rector debe ser que todas las personas, todos los españoles que deben tener garantizados mediante financiación pública los medicamentos suficientes para tener sus necesidades de salud. Pero, en todo caso, tenemos que abogar por ajustar el copago a la renta y al estado de salud y no a la condición de activo y pensionista. Es un dilema que hay que resolver. Y se debe resolver con mucho diálogo y entendimiento entre todos aquellos que tienen la responsabilidad de resolver esto, provocando el menor daño. No es fácil resolver esta ecuación. No es fácil tomar una solución extrema. En relación a las Administraciones, debo decir que debe ser un objetivo de ética pública y eficiencia social extender el conjunto del sistema nacional de salud los procesos de licitación en concurrencia competitiva en precios para la selección de todos los medicamentos y productos farmacéuticos por medio de instrumentos de mercado que generen economías eficientes al sector público que permita la ley. Por ello, hemos respaldado la elección de medicamentos de la más denominada subasta llevada a cabo en la Junta de Andalucía, como también respaldamos el catálogo priorizado de productos farmacéuticos en el año 2010 que aprobó la Junta de Galicia. Y que buscaba, como en Andalucía, una racionalización de la inversión en medicamentos buscando el mejor precio y ofreciendo la mejor solución para la farmacoapariencia. Los profesionales médicos tenemos el deber de corresponsabilizarnos en las medidas que ayuden a mejorar la eficiencia del sistema sanitario siempre que estas iniciativas mantengan la calidad de la asistencia, respeten la prescripción médica y los medicamentos tengan similar eficacia, seguridad y calidad. Lo que en todo caso hay que decir es un objetivo permanente para todos y cada uno de los medicamentos disponibles en España y que ya se encargan los organismos oportunos de cuidar o así deberían de hacerlo. Es exigible que estos procesos, al igual que los relacionados con la fijación de precios, se solventen con máxima transparencia. Por cierto, poner el foco de atención solo en los precios es importante, pero especialmente lo es hacerlo sobre las cantidades. Por lo que precisamente las políticas de recursos humanos que estamos observando en todo el territorio nacional, mencionadas y generalizadas, no solo no favorecen este objetivo, sino que lo perjudican en consultas saturadas, con prisas y donde la mayor parte de los médicos pueden estar de paso. Creemos necesaria una reordenación del sector farmacéutico que incluya la trazabilidad del medicamento y con ella el seguimiento singular de cada envase de medicamento sujeto o no a prescripción médica, que permita asegurar fabricante, procedencia y país de orígenes del principio activo y del estipiente, empresa envasadora, distribución, prescripción y dispensación de cada envase. No se puede entender ni justificar que productos de consumo ordinario, de alimentación, de vestido, calzado, estén identificados singularmente, uno por uno, e incluso diferenciando el pie derecho del izquierdo y el medicamento como bien de protección y control, no. Probablemente, si lo estuviera, se hubiera evitado el escándalo de las llamadas exportaciones paralelas o se hubiera evitado, como cabría suponer, lo que ayer precisamente salía en la prensa, con más de un millón de medicamentos que, en colaboración con la Interpol, ha detectado la Policía Española de medicamentos falsificados que se han introducido en España. Ante los mecanismos de mercado del medicamento, que está en franca expansión, incluso con la prescripción vía online, que a mí, por cierto, me preocupa sobremanera, por supuesto por razones sanitarias, los problemas y efectos adversos causados por el mal uso del medicamento urge generalizar, con carácter obligatorio, como establecía la ley o establece la ley, la exigencia de la receta médica privada. Para adquisición de cualquier medicamento no financiado es sujeta a prescripción médica o no, y según el modelo normalizado, así como su anulación y es positivo para su trazabilidad y control posterior. Y ha de paso anuncio que se está incumpliendo lo que prevía la ley al respecto. Voy terminando. Quería hacer una reflexión sobre los aspectos éticos que la Asamblea General ha ofrecido a la profesión en relación con la libertad de prescripción y el uso racional de los recursos. En relación a la libertad de prescripción y sobre la calidad de la atención médica, el artículo 23.1 de nuestro Código dice «El médico debe disponer de libertad de prescripción respetando la evidencia científica y las indicaciones autorizadas que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad, pero estando obligando a procurar la mayor eficacia de su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone a su disposición en el artículo 6 del mismo Código». Y, en este sentido, la Comisión Central de Deontología, en marzo del 2011, y a propósito del catálogo priorizado de productos farmacéuticos de Galicia que les he mencionado, informó a la Asamblea General que aceptó una declaración en relación a la libertad de prescripción para matizar estos conceptos previos del Código Deontológico. La mencionada declaración fue utilizada posteriormente por el Tribunal Constitucional en sus sentencias en relación a los recursos que el Gobierno había planteado contra el mencionado catálogo. Y en ellas afirmaban cuestiones tan importantes como que «La libertad de prescripción se basa en la capacidad del médico de prescribir una determinada sustancia o su equivalente terapéutico». No es en sí debe tener un nombre comercial o no. De hecho, en muchos casos de los hospitales se prescribe y se prescribía desde siempre por principio activo o existían protocolos de intercambio terapéutico para los tratamientos más habituales de los pacientes que ingresaban. Pero también añadía que la libertad de prescripción no debe considerarse como un bien absoluto sin barreras ni límites. No hay que olvidar que en la medicina actual la libertad es responsabilidad y competencia y están muy estrechamente implicadas y son inseparables de las cuestiones científicas, sociolaborales y económicas que son ineludibles en la toma de decisiones. La libertad de prescripción, añadía, implica también tener en cuenta los aspectos económicos de las decisiones médicas. El médico no puede olvidar que los recursos con los que se pagan las prescripciones pertenecen a toda la sociedad. Está, por ello, particularmente obligado a prescribir con racionalidad y buen sentido económico. Es deontológicamente inaceptable la prescripción de fármacos de precio más elevado cuando su eficacia sea idéntica a la de otros de costos inferiores. Yo les propongo a ustedes que, de forma asimétrica, les pregunto qué deben de hacer los gobiernos en relación a estas obligaciones de los médicos que, en el caso de ser infringidas, deberían de tener castigo. Hay que saber conjugar la libertad de prescripción y los derechos de los pacientes con la responsabilidad de administrar adecuadamente los recursos económicos que la sociedad pone en manos del médico. Existe el deber deontológico de prescribir con responsabilidad y moderación. Es decir, que si no se cumpliera, el médico, y se demuestra, debería de ser castigado. Concluían que no hay nada que objetar, desde el punto de vista deontológico, las medidas de selección de medicamentos que puedan realizar las distintas administraciones sanitarias, entendiendo que los medicamentos que se puedan intercambiar o sustituir tienen similar eficacia, seguridad y calidad entre sí. De hecho, esto ya se viene haciendo desde hace años, decía la Comisión Central de Ontología, en los hospitales públicos, mediante políticas locales de compras en formancia y o protocolo de intercambio terapéutico. En estos momentos, es necesario juzgar y analizar la prescripción médica con mucha prudencia y un grado importante de corresponsabilidad, dado que nos movemos en una realidad preocupante de incertidumbre por la sostenibilidad del sistema sanitario público. También seguía concluyendo que este tipo de iniciativas no deterioran la calidad de la asistencia. Muy al contrario, pueden generar, mediante la optimización del gasto farmacéutico, un ahorro económico que debería permitir atender otras necesidades asistenciales. Tampoco suponen, en base a los criterios deontológicos expuestos, una vulneración de la libertad de prescripción del médico y mucho menos un riesgo para la seguridad de los pacientes. Más bien, parecen actos de responsabilidad administrativa muy necesarios que no merecen ningún reproche ético. Y termino de verdad. Consideramos necesario recuperar la confianza en las administraciones sanitarias, en las administraciones públicas. Y aprovecho para enviar un mensaje al Gobierno y a las administraciones públicas para poder hacer concordantes o coincidentes sus obligaciones con las anteriormente expresadas y que reconocemos para los médicos. La administración sanitaria, cualquiera que sea el ámbito de su competencia, tiene el deber de asegurar y sostener el sistema sanitario. Y, por tanto, de racionalizar tanto decisiones en relación a su Gobierno como las inversiones que realiza. Para ello, entre otras cosas, debe cumplir con su deber de vigilancia, supervisión, optimización y control del gasto farmacéutico. Esto debe hacerse siempre sin que suponga ningún ataque a la calidad y equidad del sistema sanitario público para que se considere un acto de responsabilidad necesario e ineludible. Todo lo expuesto está recogido en varios documentos aprobados por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial y los ofrecemos a todos ustedes en nuestras páginas y en nuestros medios públicos, por si tienen la necesidad o lo quieren de leer. Y ofrecemos desde aquí la lealtad, por supuesto, a la Administración Andalucía, a todas las Administraciones sanitarias, como será hemos ofrecido durante todo su mandato al Gobierno de España. Esto y todo lo relevante para sostener y mejorar el Sistema Nacional de Salud debería formar parte de un gran pacto necesario e imprescindible que volveremos a pedir a todos los grupos políticos dentro de nuestras propuestas ante las próximas elecciones generales que le anunciaba ya el lunes pasado al secretario general del Partido Socialista, don Pedro Sánchez, y que haremos llegar a todos los responsables de los partidos que concurran a las próximas elecciones generales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Sendín. Yo, después de escuchar sus palabras, quisiera preguntarle, antes de meternos un poco ya en, vamos a decirlo, en faena, si usted tiene la sensación de que está predicando en el desierto. No sé si en un momento dado usted estos mensajes que lanza sobre gestión, medicamentos, etcétera, 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 si no le puede dar en algún momento dado la sensación de que, bueno, no está siendo escuchado, que el tiempo pasa y que la situación en este sentido, dada la situación económica también, cada vez es peor. Bueno, si fuera una persona de 30 o 35 años probablemente tendría ese peligro. Con la edad que tengo, no. Mire, y además no creo que caiga en saco roto. Lo que ocurre es que hay que insistir y volver a insistir. Todo el mundo tiene razones por las cuales mantiene sus posiciones. Unas son más o menos interesantes que otras. Hay que insistir y insistir mucho. Yo, al contrario, tengo la sensación de que va calando en algunos momentos el mensaje. Por ejemplo, hasta hace pocos años los médicos no introduciamos ese sentido económico en nuestras decisiones. Creíamos que no era cosa nuestra. Yo creo que ahora todo lo contrario está ocurriendo. Yo creo que no. Lo que pasa es que hay que insistir lo suficiente. Además, los médicos estamos acostumbrados a tener mucha paciencia. Estamos acostumbrados que al final siempre fracasamos porque los pacientes se nos mueren, nos morimos todos. Entonces, hay que tener mucha paciencia para ganar siempre, aunque no sea la batalla, por lo menos algún rifirraje. ¿Estado de salud de ese maridaje entre el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Sanitario de las Comunidades Autónomas? ¿Cómo es ese estado de salud? ¿Si ese convivir se está haciendo correctamente o, por el contrario, habría que introducir algún tipo de modificación? No, la convivencia, desde mi punto de vista, no es correcta. Asistimos a 17 posiciones distintas en muchas cuestiones que son absolutamente… …que no parecen ni como irreconciliables. Yo le pongo un ejemplo. Mire, el actual… …las mal denominadas subastas andaluzas son primas hermanas del catálogo gallego. Si no, prima hermano, casi hermano, ¿no? Sin embargo, aquel catálogo gallego, por la misma causa que hoy he recurrido… …las subastas andaluzas fue recurrido por el Gobierno del PSOE contra el Gobierno del Partido Popular de Galicia. Es algo sorprendente. Esto en lógica sanitaria no nos cabe en la cabeza, ¿no? Y ahora es al revés. Incluso casi interaccionan las mismas personas de un lado y de otro. Esto es sorprendente. Y esto, digamos, no responde a la ética pública que habría que esperar cuando estamos hablando de un bien tan importante como el cuidado de la gente, el cuidado de la salud. Las relaciones no son buenas. Nuestro consejo interterritorial debería ser de otra manera. Es decir, las tomas de decisiones a nivel central deberían de ser únicas, entiendo estatales, pero federadas. Deberían de participar aquellos que luego van a tener la responsabilidad de pagar. Y esto se puede hacer. La pregunta es por qué no se hace. Pero en esto y en todo, en crear una comisión, una agencia, un establecimiento, un sitio donde todos vayan y puedan concurrir y defender los intereses generales, no es tan difícil. Y, sobre todo, que las decisiones que se tomen en esos lugares comunes sean vinculantes. Esto no ha ocurrido. Y, por supuesto, uno ve más la búsqueda de confrontación para sacar rentabilidad política, casi siempre, que el intento y el objetivo de resolver entre todos los problemas de la gente. Solamente se ponen de acuerdo cuando se sienten dos amenazas. Por ejemplo, la gripe A. Todos corriendo se ponen de acuerdo. Luego es posible ponerse de acuerdo. Bien, no, en eso no estamos contentos. Precisamente por eso reclamamos un pacto de Estado para ponerse de acuerdo en lo básico y para que eso no sea nunca la sanidad y el sufrimiento de la gente no sea motivo de confrontación de interés partidario. Pero, bueno, nos cuesta, pero lo conseguiremos. Hay que seguir insistiendo, seguir insistiendo y lo conseguiremos. ¿Las relaciones con el Gobierno cómo son en la actualidad en materia de salud entre la organización y el ministerio? Pues son muy buenas. Otra cosa es que no estemos conformes, por ejemplo, porque nos han respetado los pactos que suscribimos hace dos años, el día 31 de julio, ante el presidente del Gobierno. Son buenas, como no deben de ser, y leales. Es que no puede ser de otra manera. Es decir, la organización médica colegial, con las características que tiene, necesariamente se tiene que llevar adecuada y correctamente con las instituciones. Y, además, tiene que servirles de asesoramiento si realmente se las considera. Son correctas. Otra cosa es que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con algunas decisiones importantes que se tomaron, concretamente con las consecuencias del Decreto Ley 16-2012, y no estamos de acuerdo en el escaso cumplimiento de los acuerdos que suscribimos delante del presidente del Gobierno, pero como la vida misma. Es decir, que forma parte de esta carrera de intentar buscar el mejor resultado en esta negociación permanente. Lo único que deberíamos de exigir a las Administraciones es que cumplan mejor y sepan mejor lo que firman y cumplan luego lo que firmen. Porque, claro, es que hacer leyes y hacer normas y firmar acuerdos y luego no se cumplen porque como que no queda muy bien, ¿no? ¿Los cambios de interlocutores en los ministerios les favorecen para sus reivindicaciones o, por el contrario, es una vuelta a empezar, una vuelta a comenzar en las mismas? ¿A explicarlas? Bueno, nosotros tenemos la sensación de que se vuelve a comenzar de nuevo. Nosotros tenemos algunos de los pactos suscritos con la ministra anterior, por ejemplo, en relación a lo que hemos denominado baremos de años sanitarios. Tenemos suscrito un pacto verbal, un trabajo durante los años y medio y, bueno, el nuevo ministerio, pues digamos, por las razones que sean, que siempre se dice que son las mismas, razones técnicas, se ha suspendido hasta otro mejor momento. Exactamente lo mismo que las seis veces anteriores durante los últimos 20 años. O sea que, no, tengo la sensación de que empezamos de nuevo, de que no hay continuidad y de que parece que el Ministerio de Sanidad no es, digamos, un objeto preferente de preocupación de los diferentes gobiernos. Tengo la sensación, y mira que puede hacer perder voto, ganar, no sé, pero perder sí, pero tenemos esa sensación, lo mismo no es cierta, ¿eh? Lo mismo no es cierta de que no es un objeto preferente, es como un sitio de paso, ¿no? Y desgraciadamente no nos gusta. Y, sin embargo, hay mucho, mucho, mucho que hacer en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Aunque tengamos las competencias transferidas, muchísimo que hacer. En materia de gestión, y vamos a pasar enseguida a hablar de los medicamentos, pero en materia de gestión, cuando se habla de esa renta, esa renta, voy a llamarla sanitaria per cápita, que es baja, etcétera, etcétera, esos índices de lo que le corresponde a cada ciudadano en materia de salud y que son muy bajos en relación a otros países europeos, hay muchos foros, muchas fuentes que aseguran que, si hubiera una mejor gestión, bueno, pues posiblemente esos índices económicos no serían tan malos, no serían, es decir, es una cuestión más de aprovechamiento que de cantidad. No sé si está usted de acuerdo o no. Bueno, esa afirmación es tanto como que yo dijera aquí que, si todos fuéramos buenos y temerosos de Dios, las cosas serían mucho mejor. Vamos a ver, eso, como todas las cosas, depende con la intencionidad que se haga. Yo se lo planteo al revés. Que se me diga un país, un solo país y un solo modelo, donde con los mismos costes por población atendida tengan los mismos resultados, los mismos, no mejores, los mismos resultados, y además esté igual de contenta la población. Si me dicen uno, nos replanteamos absolutamente nuestras propuestas, con uno solo. No, no es verdad. Vamos a ver, mire, el modelo del Sistema Nacional de Salud es extraordinariamente justo y la justicia no tiene nada que ver con lo que es lógico. Puede ser lógico que tengamos que hacer mejor las cosas, puede ser lógico que tengamos que reducir, en función de la crisis, costes, pero eso no quiere decir que sea justo. Puede ser que sea necesario que, porque no tenemos más dinero, no tengamos más remedio que reducir, pero en ningún caso la gestión privada va a ser más barata la oferta global para todos los españoles, en todo el territorio nacional, de los servicios que presta el boleto. No hay modelo que lo demuestre, no es verdad. Puede ser que haga más eficiente una actividad por la tarde o por la mañana, que va bien. Pero, ojo, también le digo una cosa. Ser eficiente es un atributo importante del Sistema Nacional de Salud, objetivo del Sistema Nacional de Salud es atender de todo lo que se necesite a toda la gente con más o menos equidad. Si luego vamos a hacerlo de forma muy eficiente, mucho mejor. Pero no es la eficiencia el primer objetivo. La eficiencia es un atributo deseado, pero no es el primer objetivo del Sistema Nacional de Salud. Entonces, eso que se dice son disculpas de oportunidad para aquellos que, bueno, pues quieren aprovechar la oportunidad para coger un trozo del Sistema Nacional de Salud, porque es mucho dinero del que estamos hablando. Pero, insisto, si hubiera un solo país con un solo modelo alternativo al nuestro, que diera mejores resultados, fuera más justo, al mismo precio, etcétera, etcétera, lo que le he dicho, yo mañana cambio de opinión. Yo espero que don José Ángel Narros Gago haya, bueno, visto respondida a una pregunta que hacía y preguntaba si de verdad existe un Sistema Nacional de Salud o, por el contrario, la asistencia que recibirá depende de las autonomías donde residimos. Es decir, no sé, parece que cuestiona… No que cuestione, sino que pregunta para qué sirve el Sistema Nacional de Salud frente al que hay en las autonomías. Mire, se ha cuestionado mucho el tema de la descentralización de las transferencias autonómicas. Y esto depende de lo que cada uno quiera mover. En este momento la descentralización ha conseguido grandes avances. En todo el territorio nacional pone uno un dedo en cualquier parte a ciegas y a cierta donde allí, en ese territorio, hay un hospital general con plena dotación de medios, hay una atención primaria con los centros de salud perfectamente dotados, hay un seguidor de urgencia y emergencia e incluso hay unidades de alta especialización como son los trasplantes. En esos hospitales generales hay de todo para todos, de todo para todos. En condiciones que los médicos pueden hacer la mejor medicina posible igual que lo hacían antes solo en tres o cuatro o cinco sitios en España. Esto ha cambiado mucho el panorama. Y no se nos puede olvidar que somos muy propios los españoles de hacerlo, no mirar de vez en cuando para atrás para saber dónde estábamos hace veinte o veinte y cinco años en relación a esto. Que esto conlleve necesariamente la falta de sentido común para no ponerse de acuerdo en aquello que tenemos que hacer juntos, más que cuando tengamos una amenaza concreta como fue la gripe A, pues no parece posible. Pero eso es incompatible. Luego, nadie debe de lamentar las transferencias sanitarias que hemos realizado sino lo que debemos lamentar es la falta de sentido común para ponernos de acuerdo en aquello que debemos de estar de acuerdo y tener un órgano que nos vincula obligatoriamente cuando lleguemos al consejo obligatorio que se llama Consejo Interterráneo. Luego, no es un problema en absoluto en sí del hecho de haber transferido y de tener diecisiete partes que gobiernan cada una de sus responsabilidades. No es verdad, no es verdad. Es una oportunidad como otras muchas para intentar desautorizar algo que tiene muchas ventajas, pero lo que debemos de corregir son los inconvenientes. Es un dilema que tenemos que tratar. Desde luego, yo no lo resolvería recentralizando, como mucho con la participación de dicho colegiada, otro día mancederada, de todos aquellos afectados en las decisiones que nos afectan y que debe ser obligado a su cumplimiento. Y es posible hacerlo. Con que esa es mi respuesta. Ha defendido, y además lo he visto publicado, ha defendido en numerosas ocasiones, yo sé que el término no le gusta, la subasta de medicamentos, pero sí ha defendido la subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía, y además ha pedido que se traslade esta política a lo que es el ámbito nacional y, además, extenderla al resto de comunidades autónomas. Cifraban, además, el ahorro en 1.500 millones de euros. ¿Lo ve viable o no lo ve viable? ¿Considera que hay ciertos intereses de carácter político para no ponerla en marcha o son otros? Un poco en este sentido, ¿qué es si ve que hay algún tipo de avance o, por el contrario? Bueno, es una cuestión que, según o dependiendo de la ideología que tenga el partido que esté en el Gobierno, se va a estar sometido a ella. Yo creo que en este caso no depende ni nada de la ideología, depende de intereses que no tienen que ver con la ideología, porque concretamente he dicho que en Galicia, que fueron los primeros que empezaron con estas cosas, identificaron un nicho donde podrían obtener mejores resultados económicos y lo pusieron en marcha en el año 2011. Y es primo hermano, insisto, es primo hermano de la decisión andaluza. Primo hermano, es una selección, porque no es tanto subasta, es una selección de medicamentos, es un precio determinado que permite lograr unos mejores precios para un montante económico importante de cantidad de medicamentos. Entonces, yo creo que no. Yo creo que es un problema de esa lucha fratricida que suele haber y de la oportunidad que se busca en función de donde te encuentres en el Gobierno o en la oposición para intentar, bueno, pues competir con el otro. Y esto es lo que precisamente debería solucionar ese pacto, que estas cosas no ocurren. Si una cosa es defendible y es buena y está justificada, en mi, en nuestro caso, es que defendemos con los mismos principios el catálogo priorizado de los gallegos como las mal denominadas, que no sé a quién se le ocurrió el nombre, de las subastas andaluces, que no son subastas de selección de medicamentos porque aquí no son subastas nada. Pero bueno, los nombres, pero ojo, es que los nombres llevan pólvora cargada, ¿no? Entonces, el tema es así. Pero es que hay otro tema que nadie se ha querido dar cuenta, que por cierto, todo el mundo está pendiente del precio. A nosotros no era precisamente lo que más nos preocupaba. Llevamos años gritando que asumen los mayores muchos riesgos de fármacos porque la apariencia de los fármacos genéricos que son del mismo laboratorio son todos iguales y, sin embargo, los fármacos que son iguales de diferentes laboratorios son totalmente distintos. El farmacéutico, lógicamente, en su derecho legítimo, puede variarlos en función de sus propios intereses y nuestros pacientes que, llegado el momento, incluso los más inteligentes en la vida normal, cuando nos hacemos mayores perdemos capacidades, y somos muchos de los que nos vamos a hacer mayores, pues confundimos, mezclamos los fármacos, los duplicamos, los triplicamos. Pero estos los médicos llevamos mucho tiempo diciendo, oiga, vamos a intentar que los medicamentos que son iguales tengan una apariencia parecida y los que sean distintos, hombre, que sean del mismo laboratorio, que no tengan la apariencia igual, porque es que no hay manera. No ha habido manera. Bueno, pues esto, tanto con uno, con lo que hicieron los gallegos, como con esto, se debería de evitar en parte. ¿Por qué? Pues porque no hay por qué cambiarlo. Cada un día sí y otro también, aunque se diga que se cambia poco. Bueno, se cambia lo que se puede cambiar. Entonces, esto es otra de las grandes ventajas. Y sobre todo, la gran ventaja, y la fundamental, es que sencillamente se paga lo que se debe de pagar. Se ha alegado también de que si los medicamentos son de calidad o no. Hombre, cuando lo sustituyen, por ejemplo, en otro momento, cuando esa prescripción por principio activo la sustituía y la decidía, concretamente se decidía en la oficina de farmacia, como procedía, nadie decía nada. ¿En qué ha cambiado? Si hay algún laboratorio que no hace bien las cosas, si hay algún medicamento que no es correcto, que se diga y se denuncie, para eso estamos, para eso están las instituciones oportunas, no tiene ningún sentido, más que el resultado económico final y quién se queda con el resultado económico final. En la situación en la que estamos, yo prefiero que se quede la Administración sanitaria. Es todo. Es así de simple la cosa. El Ciudadano, muchas veces, lo más cercano que está de un laboratorio farmacéutico, de sus políticas, etc., etc., son las películas. Es decir, son las películas, las películas que se ven. El concepto de laboratorio farmacéutico es esa gran empresa que maneja muchos hilos en muchos campos y en muchos sentidos. Esos laboratorios farmacéuticos, ¿qué controles tienen? ¿Qué controles tienen en nuestro país? ¿Hasta qué punto son lobby o no son lobby en España? Porque, decía lo de las películas, porque estamos acostumbrados a ver que son lobby fuera de nuestro país en otros. Pero en nuestro país, ¿qué constancia tiene usted de que sean un lobby? ¿Qué control se puede establecer o no sobre ciertas prácticas y ciertas cuestiones? Y no sé si en esta cuestión, en este ámbito, usted tiene una opinión que nos gustaría, desde luego, conocer. Bueno, por mi posición, hay parte de esa pregunta que no se la puedo responder. Pero lo que se le digo es que se confunde y se unifica bajo el mismo paraguas a toda la industria farmacéutica. Y no es verdad. Hay industria farmacéutica y otros que van como industria farmacéutica y no lo son. Lo cierto es que hay diferencias. Hay industria que ha hecho lo que siempre ha hecho la industria. Hay industria que funciona con unos principios excelentes, éticos. Pero hay otra donde vale todo, pero la verdad es que le queda poco de aquella industria. Hay otras industrias que sencillamente son, bueno, pues grandes conglomerados económicos que compran moléculas y las ponen en el mercado al mejor precio presionando a los gobiernos para que paguen lo que… Es que hay de todo. Por eso, ponerlo bajo el mismo paraguas no es justo. Pero no es mi papel defender la industria que se defiende ya sola. Ya somos mayortitos, solo faltaba yo tener que defenderla. Pero es verdad que hay diferencias. Dicho esto, es verdad que el conflicto de interés son muchísimos y muchísimos y muchísimos y nuestras reivindicaciones van para evitarlos. Las interferencias e injerencias que se pueden hacer y se deberían evitar en la práctica de los profesionales y son muchos los posibles conflictos de intereses tanto en la investigación como en la puesta en escena y en la promoción de los medicamentos. Y los deberíamos evitar y hay mecanismos para evitarlos. Yo hemos hecho autocrítica, la seguimos haciendo, sobre que no es posible que sigamos con esos intereses. Lo primero que hay que acabar, habría que acabar, y en eso es un reto que le hago a las administraciones públicas, es que deberían ser ellos los que la obligatoria formación continuada de los profesionales, en este caso de los médicos, deberían de financiarla para aquello que realmente es su competencia. Y no lo hacen. Curiosamente, lo hacen de forma paralela a la industria farmacéutica, pero curiosamente ese dinero o esos gastos que tienen se lo derraba de sus resultados. En el fondo también tiene un componente público, pero lo cierto es que lo deberían de hacer con criterio de transparencia la financiación, ojo que quede claro, las administraciones sanitarias, para liberarnos de esos posibles conflictos de intereses. Efectivamente, los efectos lobby existen en todos los ámbitos de la vida pública. Por todos los lados se ven efectos lobbies, pero digamos que hoy vamos a hablar de uso racional del medicamento. Si me invito en otro día, hablaremos de los lobbies. La Organización Médica Colegial le pregunta si cree usted que es imposible saber cuánto cuesta crear un nuevo medicamento para poder posteriormente poner un precio. No, no, no. Eso no es verdad. Ahora se puede querer afirmar eso como tantas cosas. Que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Hoy día los medicamentos son sobre todo de diseño, de principio a fin. Se puede saber perfectamente cuánto se ha gastado, e incluso cuánto se ha gastado en las moléculas previas que han sido fallidas. Para nada. Precisamente por eso se quiere cambiar el modelo de fijación de precios. No, no, en absoluto. Se sabe perfectamente, se puede saber perfectamente cuánto ha gastado, qué será la condición para luego distribuirlo en función de la población diana a la que iba dirigida. Pero como la población diana luego puede aumentar mucho al día siguiente de que se ha admitido la financiación, por eso decimos que eso se debe modular en función de las cantidades finales en las que se utilizan los medicamentos. No estoy de acuerdo en que eso no se posare. Se puede saber perfectamente. Otra cosa es que no interese. Que no interese. Pues precisamente a tenor de esta respuesta, don Antonio Núñez del Hospital Virgen del Rocío señala, si aplicado sobre todo a los nuevos, y aplicando esta pregunta a los nuevos medicamentos, cómo puede conciliarse la necesidad de unos precios solidariamente responsables con la exigencia por parte de la potente industria farmacéutica de que se apliquen las reglas de libre mercado. Bueno, es que, vamos a ver, lo de libre mercado en este sector debería ser menos libre mercado. Yo creo que es un sector muy intervenido, con unas condiciones muy especiales, donde la libertad de mercado no puede ser exactamente igual que cuando estás distribuyendo lavadoras o coches. Hay una clara diferencia porque se pone en juego la vida de la gente. Precisamente por eso criticamos y no aceptamos de que se actúe como se han actuado los que han comercializado los medicamentos contra la hepatitis C, de la manera que lo han hecho. Por eso exigimos que se cambie el modelo de patentes y por eso exigimos en qué condiciones, cuando los precios son exagerados, se deben delimitar los beneficios que otorga la paciente. Nosotros entendemos que la industria debe tener unos beneficios importantes, como siempre los ha tenido. Está a la cabeza de las empresas y de los beneficios que habitualmente pueden tener las empresas en general. O sea, están a la cabeza del ranking de beneficios, ¿no? Entonces, como siempre lo han tenido. Lo que ocurre es que esto no puede ser ilimitado. No puede ser que se ponga un precio de 76.000 euros en un medicamento en Estados Unidos, cincuenta y tantos mil en Alemania, un poco menos en Francia, un poco menos en España, que por cierto no sabemos cuánto ha sido porque esa es otra historia, que no comprendemos cómo se puede negociar eso. Habiendo habido una ley previamente que dice de lo contrario, que no tiene previsto esas excepciones, en Portugal un poco menos, en Egipto 700 y en India, por razones que uno no entiende, 300, que por cierto probablemente sea el precio que le debería de corresponder. Entonces, no se entiende. Y desde luego lo que no se entiende es que venga nadie, una industria o un conglomerado económico o un fondo de dinero a poner a los pies de los caballos al Gobierno de España. Eso es lo que no se entiende. ¿Vale? Don Paco Rosales, de ADICAE, ¿qué consejos daría a los consumidores? ¿Perdón? ¿Qué consejos daría a los consumidores? Pues yo solamente, bueno, no sé yo si dar a los consumidores consejos, pero ya que me lo pregunta le diría dos cosas. Es muy, muy importante que los consumidores estén organizados. Es muy, muy, muy importante que sean independientes y autónomos. Los lobbies actúan lo mismo en todos los sitios donde pueden. No puede ser que haya una organización de consumidores o una organización de pacientes por cada una de las enfermedades que tenemos. Y, desde luego, es otro consejo que le daría, es que procuren informar, informar, informar a la población y a los pacientes. Serían las tres cosas que yo le diría que hicieran. Para eso estamos absolutamente dispuestos a ayudar. Don Juan José Sánchez Luque, te acaba de llegar la pregunta, ahora mismo, directamente al presidente del Colegio de Médicos de Málaga. ¿Qué opinión tiene sobre la prescripción enfermera? Me lo temía. Vamos a ver. Lo nuestro es muy sencillo. Nosotros creemos, y así lo hemos manifestado, otra cosa a lo que se ha interpretado, que la enfermería tiene unas funciones perfectamente tipificadas, que las definimos, se dedican a cuidar a la gente, a los enfermos. Para esas funciones que ellos tienen, que son inherentes a la profesión, deben de tener disponibles todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y todos aquellos dispositivos, que son muchísimos y que utilizan ellos a diario, ningún problema. Lo único que tiene que hacerse, como nosotros, responsables de ellos, punto final. Y segundo, para los medicamentos sujetos a prescripción médica, por definición, podrían, en función de cierto tipo de protocolos, subir o bajar las dosis en cada servicio, según lo que estableciera cada servicio, pero, por supuesto, con la prescripción pervia del médico. Esa es nuestra diferencia. La diferencia con el borrador de decreto que piensa sacar el ministerio es que donde está el impase es que no podemos admitir que alguien indique, prescriba, dispense medicamentos sujetos a prescripción médica. Por cierto, que dispense tampoco, aunque lo saque de la farmacia hospitalaria, porque le corresponde también eso a los farmacéuticos. Si no está previamente prescrito por el médico. Bueno, que esté prescrito por el médico, en función de los protocolos que cada servicio, en cada centro de salud, en cada servicio hospitalario pueda haber, evidentemente pueden bajar, subir las dosis como hacen habitualmente. Es decir, que sigan haciendo lo mismo que están haciendo de forma regulada y nada más. Creo que tiene usted conocimiento del caso que ha acontecido en Sevilla de una farmacia, un farmacéutico que se negó a tener la píldora poscoital. Bueno, se ha judicializado este asunto, ha salido sentencia del Tribunal Supremo, no sé exactamente, sobre esa prescripción de la píldora poscoital, dando la razón al farmacéutico. Sabe que hay una controversia en este sentido en política importante y, sobre todo, también en Andalucía, porque es una de las comunidades autónomas donde realmente se señala que se debe de dar esa píldora poscoital a quien lo necesite. Y doña Amparo Rubiales le pregunta qué piensa, qué piensa precisamente de esa sentencia y qué le parece esa objeción de conciencia del farmacéutico. Y, en fin, es una pregunta difícil. Yo entiendo, porque a ver a qué le da usted la razón. Pero, bueno, un poco saber en qué… A ver, en primer lugar, yo las posiciones individuales de todo ciudadano español, por razones de principios, deben de ser respetadas, que cada uno haga pie y salida. El problema está cuando esas posiciones individuales de cada uno, incluida la de los magistrados, quieren imponer su propia posición a terceros. Este es el problema. El problema está en que yo puedo pensar y decir aquello que de mí se trata, puedo tomar las decisiones que considero oportunas. Pero lo que no puedo es imponer mis criterios ni en mi casa ni a mi familia, como mucho explicárselo, y, de luego, no a mis compañeros y no a mis pacientes. Esto es lo que no se puede hacer. Entonces, yo no voy a entrar en valorar la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que sí digo es que no la más afortunada. Y le digo por qué. Hay que decidir previamente en un tema tan importante como es la objeción de conciencia regular. Por cierto, aquí tenemos los dos extremos que se tocan. Unos que no quieren que exista la objeción de conciencia, solo exista el imperio de la ley. Y otros que dicen que no se debe regular nada porque la objeción de conciencia tiene que estar abierta. Pero, claro, en este caso, ¿quién me va a interpretar a mí mi propia conciencia? ¿Un tribunal? ¿Un magistrado? Que, por cierto, ahí vienen también sus principios y su propia conciencia. No, mire, lo que debe hacerse es regularse la objeción de conciencia y su aplicación, sobre todo, en el sector sanitario. Y yo entiendo que el límite hay que ponerlo justo en la intervención directa. No puede ser que objete el intermediario. Yo le pongo un ejemplo porque el tema del farmacéutico será con el Consejo de Farmacia y los farmacéuticos los que tengan que decidirlo. Yo entiendo que hay muchos intermediarios también en las asociaciones de conciencia que se pueden objetar en conciencia de los médicos. Nosotros entendemos, y lo tenemos establecido en el Código, que hay cuestiones que no son interpretables de la objeción de conciencia, como, por ejemplo, dar información. Información es un derecho de un tercero, que es el paciente, o de un segundo, como se quiera el paciente, y yo no se la puedo negar, aunque sepa que con esa información va a hacer algo que va en contra de mis principios. Igual que yo no le puedo negar a un paciente un derecho que tenga, por ejemplo, a tener una sedación terminal que está absolutamente tipificada y que es una intervención absolutamente clara, como otras tantas, y que cumple protocolo, por razones de mis propias creencias. Es lo que no se puede hacer. Es decir, entonces, el problema lo tenemos en que no hemos sido capaces de regular dónde llega mi derecho y dónde llega el derecho de mi vecino o del otro. Y este es el problema. Y aunque sea un juez el que lo haga, yo no estoy de acuerdo en que a mí me interprete mi propia conciencia un juez. O sea, lo planteo un poco al revés. Entonces, no se entiende muy bien. Yo creo, insisto, no voy a entrar porque, como comprenderá, tengo una opinión muy concreta sobre lo que ha ocurrido. Creo que no lo más afortunado hay que darle una vuelta a esto, porque si esto lo llevamos hasta el disparate, mañana puede surgir alguien que nos diga que no quiere pagar Hacienda, porque, evidentemente, ese dinero se utiliza, yo que sé, bueno, en aparato militar o porque con ese dinero se utilizan el financiar 110.000 abortos que tenemos en España, por ejemplo. Entonces, podemos llegar al absurdo. Por eso digo que la objeción de conciencia debería regularse con un poco más de precisión para que no tenga que ser interpretable, ¿no? Nos quedan exactamente… Bueno, un minuto y medio. Quedan dos o tres preguntitas. Si las hacemos breve, yo creo que nos da tiempo. Así que le propongo, señor Rodríguez Sendín, que preguntas breves a estas cuestiones que nos quedan y que están sobre… ¿Segurísimo? Sí, segurísimo que sí. Claro que sí. Don Alberto Ruiz Cantero, de SADEMI, Sociedad Andaluza de Medicamentos… De Medicina Interna, perdón. ¿Qué opina sobre la desprescripción? Las enfermedades crónicas aumentan con la edad. Así, los mayores de 80 años tienen más de ocho enfermedades crónicas. ¿Qué opina del copago en esos casos? Es que no… ¿Qué opina de la desprescripción? He dicho que eso… Bueno, lo llaman desprescripción. Yo digo revisión y ajuste de tratamientos permanente. Es una tarea que no está, digamos, que no forma parte de la cultura, pero lo más terrible es que, sobre todo, quien lo debe hacer, sobre todo, digo, quien lo debe hacer con más frecuencia. No digo que sea lo único. Es la atención primaria. Y, en este momento, en una consulta con prisas de gente que pasa por allí, que es muy frecuente, esto es muy difícil hacerlo. Esto es muy difícil. Pero es que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos tener a los mayores pluripatológicos polimedicados con un montón de medicamentos que no se revisan y nadie se ha preocupado de qué le tengo que quitar. Es que no es que lo debamos de hacer, es que tenemos que hacerlo. Porque es que en algún momento pueden hacerle mal y, sobre todo, cuando se pueden acumular. Por eso es tan importante tener en cuenta el control de todo aquello que se puede prescribir, sea por iniciativa pública, privada, con medicamentos sujetos a prescripción o sin ella, para que caigan todos en el mismo organismo que los va a tomar sin el suficiente control. Y hay el papel, concretamente, de los farmacéuticos. En eso es fundamental, en que no se duplique esa medicación, venga de donde venga. Y ese control lo tenemos que hacer. Y hay dos elementos claves para hacerlo. La identificación singular de cada envase de medicamentos, como he dicho, por un lado, y, por otro lado, el que funcione y se anule la receta que hemos denominado privada, para entenderlo sin diferenciarla de la que financia el sistema público. Estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta. Pero es que, además, es necesidad sanitaria. Tenemos más muertes por efectos adversos de los fármacos que tenemos por accidentes de terapia. Bastantes más, ¿eh? Y en Europa ni le cuento también. O sea, es decir, y es nuestra tarea hacerlo. Por eso hay que introducir esta cultura. Pero, claro, ¿cómo vas a introducir esta cultura cuando la gente tiene tres minutos para abrir la cara al paciente? Es complicado. Y cuando no lo vuelve a ver, o está un mes allí y viene otro. Así no se puede seguir. Por eso digo que la longitudinalidad y la transversalidad en privada es absolutamente fundamental para hacer bien las cosas. Doña Carmen Vázquez, de Radio Nacional, pregunta si cree que se dan las condiciones ya para que se pueda devolver la jornada de 37 horas a los sanitarios públicos. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Con muchas sí. No, si ya estaba oyendo yo también por esta zona. Sí, 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 sí. Sí. Bien, hay una cuestión más. Una anotación que quiero hacer en concreto por la Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido, Fandace. Hace una reivindicación en el sentido de si le pregunta si cree necesaria la rehabilitación de personas con daños cerebrales una vez recibida la alta hospitalaria. Pero, si me permiten, yo le voy a pasar esta reivindicación al consejero, que creo que es interesante que la pueda tener y que la pueda valorar, lógicamente. Y lo que sí quiero preguntarle al señor Rodríguez Sendín es lo siguiente. Yo le paso la nota para que ustedes ya, en petit comité, lo vean esto. Quiero preguntarle una cosa al señor Rodríguez Sendín. ¿Realmente estamos mal educados sanitariamente hablando como ciudadanos? Hablaba antes, por ejemplo, del tema de violencia de género, de que es muy difícil poder atender a una mujer que llega en unas circunstancias con un antidepresivo, que también es una cuestión de educación, la prevención en este sentido, y la educación hace que, bueno, podamos combatir la violencia. Pero yo no sé cómo, como ciudadanos, qué tipo de educación tenemos sanitaria y en materia de salud. ¿Cortitos o no? Mire, la consideración es que podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor. Tenemos instrumentos para hacerlo. Podemos llevar a la educación a la escuela. Podemos comprometernos más y tener más tiempo en explicarle las cosas a la gente. Pero no olvide que estamos hablando, por ejemplo, de un problema de más de 200 millones de actos médicos. Y, claro, es que hay tanta variabilidad. Que no podemos minimizar el que dice, bueno, es que le vas a dar un antidepresivo a una mujer que la están maltratando en su casa, que he puesto el ejemplo. Y qué le das si tienes dos minutos, si no puedes estar con ella media hora o volverla a repetir. Pero es que eso es muy frecuente. Es que el otro día, en la jornada, me enteré de la incidencia de este problema. No de lo que sale en la tele, sino de la incidencia real. Y es escandaloso. Es decir, la estructura machista de nuestra sociedad no viene de ahora. Hay que irla modulando. No se cambia de día para mañana. Tenemos un papel, por cierto, de los médicos importante. Pero es que viene acompañado el sufrimiento de la gente. Y la gente se queja por razones subjetivas. Y está sufriendo. Y pretende, por ejemplo, y le pasan por la cabeza ideas suicidas. Y, además, sufre mucho por un cuadro represivo, un cuadro afectivo emocional. Es decir, hay que atender. Y no se puede atender en dos minutos. Lo primero que hay que hacer es escuchar. Y no hay tiempo. Y hay mucha prisa. Y hay mucha gente detrás que monta mucho alboroto. Es decir, esto es un cuadro muy complejo. Entonces, hay que solucionarlo intentando poner cada cosa en su sitio. Claro que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Y claro que podemos tener más tiempo o incluso tipificarlo o incluso argumentarlo para poder informar a la gente y hacer educación médica. Pero ahí estamos todos. Probablemente los medios de comunicación bastante más también. Bastante. En poder dar esa información directamente a los ciudadanos. No digo que estemos peor en absoluto. No digo que estamos mejor que nunca. Me refiero en este tipo de cuestiones. Yo creo que la gente está más informada que nunca. Solo faltaba. Lo que pasa es que está claro que al ritmo que va la vida podemos estar infinitamente mejor. Señor Rodríguez Sendín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tribuna. Y va a ser don Alfredo Montilla, director territorial en Andalucía de Instituciones del Grupo Santander, quien clausure este acto. Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero trasladar nuestro agradecimiento a Juan José Rodríguez, presidente de la Organización Médica Colegial. Gracias, Juan José, por compartir con nosotros esta interesante ponencia. A don Aquilino Alonso, consejero de Salud, por la presentación que ha hecho de nuestro conferenciante. Y, como no, gracias a Nueva Economía Forum por brindar a Banco Santander y a todos los aquí presentes la posibilidad de sumarnos a la tribuna de Andalucía en la promoción del debate, el diálogo y el intercambio de ideas, circunstancias que nos parecen de vital importancia para el progreso. Permítanme citarles unas palabras muy recientes de nuestra presidenta, Ana Botín, y las leo textualmente. Los bancos existimos para contribuir al progreso de las personas y de las empresas, y solo cumpliendo esta importante misión también progresaremos. Y es en esta línea en la que debemos seguir trabajando. Ya en enero de 2014, Banco Santander firmó un acuerdo marco de colaboración con Junta de Andalucía, acuerdo que iba dirigido en tres ejes fundamentales, el empleo, la sanidad y la economía. Respecto al primero de ellos, el empleo, este acuerdo marco se materializó en un convenio firmado con el Servicio Andaluz de Empleo, y a través del cual pusimos en juego mil becas de experiencias profesionales en Andalucía y que permitieron el acceso al mercado laboral a mil jóvenes andaluces, parte de ellos titulados universitarios, pero también titulados en formación profesional. Respecto al segundo eje, la sanidad, también acabamos firmando un convenio específico en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, con la Fundación Progreso y Salud, fundación que a nuestro juicio está desarrollando una importantísima labor de investigación en terapias avanzadas para enfermedades raras, convenio que nos permitió materializar finalmente una donación a través de nuestra Fundación Santander Salud. Y respecto a la economía, tercer eje, pusimos en marcha una nueva estrategia para impulsar el crédito y apoyar al tejido empresarial andaluz, apoyándonos en una serie de iniciativas, entre las que yo destacaría Santander Advance, iniciativa a través de la cual pusimos a disposición de las pymes andaluzas no solo financiación, que también, de hecho, cerramos el año con más de 6.000 millones en nuevos créditos a las empresas, sino ofreciendo, además, una serie de herramientas de apoyo no financieras y destinadas a facilitar a las compañías su desarrollo, englobando aspectos relacionados con la formación, la conectividad y la internacionalización. Aspecto este último, del que estamos muy satisfechos y que nos ha permitido acompañar a muchas pymes andaluzas en iniciativas comerciales en el exterior, no solo, como decía antes, en aspectos relacionados con la financiación, sino también ayudándoles a superar algunas de las muchas barreras que se encuentran en su salida fuera de nuestras fronteras. Y esto, obviamente, gracias a las sinergias que podemos generar, gracias a nuestra presencia en otros países. En definitiva, quiero trasladarles que es una firme intención de nuestra entidad, de Banco Santander, seguir trabajando en aras de contribuir al progreso de la sociedad. Muchas gracias a todos por su presencia.